Olmeo López no va a salir pronto al cargo por todas razones, según Melquisec Torres en su cuenta de X. Primero, si lo sacan, se cae el apoyo encubierto al gobierno de la mayoría de congresistas conservadores que se benefician de la UNGRD, liderados por el senador Petrista Carlos Andrés Trujillo y el secretario de la Cámara El Guajiro Jaime Luis Lacortur, dueños de la entidad. Segundo, si sale, Olmeo queda desprotegido y expuesto a la presión judicial y pública y podría terminar contando todo, incluyendo las órdenes que ha recibido desde muy arriba.